Comenzamos con las presentaciones de nuestro Estudio en Leadership Chokers. La primera está a cargo de los estudiantes del equipo Enactus de la Universidad Argen Méndez, que aceptó de Coupey, para presentar su proyecto, Cataño Vive. Este equipo ha recibido varios premios en este año 2019, como primer lugar en la Liga de Desarrollo de Competencia Nacional, primer lugar la competencia de metas globales, categorías de uso y consumo responsable, segundo lugar la competencia de liderazgo empresarial de Rental Bank, semifinalista de competencia nacional y medalla Carlos Cruz, al estudiante líder del año de este equipo. Van a presentar los siguientes estudiantes, a quienes les pedimos que pasen a la tarima. Ellos son Victoria Rivera, Shandy Cotto, José Zorrilla, Nathalie Barreto y José Berríos. Así que recibamos los miembros del equipo Enactus con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Universidad de la Universidad de CUP En Actus una organización a nivel mundial que tiene la presidencia en más de 36 palestras con más de 72000 estudiantes que nos dedicamos a hacer proyectos sociales, económicos y ambientales para cambiar así el estilo de vida de los residentes de las comunidades mediante el emprendimiento En Actus usamos como guía las 17 metas globales en la cual llegamos primer lugar en la meta número 12 la cual es consumo y producción responsable Nuestro funcionador principal Oriental Bank ofreció un certificado de liderazgo y desarrollo profesional en el cual llegamos número 1 en la competencia de guía financiera y número 2 en la competencia general contra otras 16 universidades Además, 5 miembros de nuestro equipo participaron de la certificación de liderazgo y desarrollo contra otros estudiantes en la plataforma GameLearn en la compañía Fidel Star & Soluchín Nuestro proyecto Cataño Vive participamos en la competencia de tópicos en los tópicos sociales, económicos y ambientales llegando semifinalistas en la competencia nacional en el tópico económico Tuvimos el honor de reunirnos con el alcalde y discutir el plan de trabajo que llevará a cabo en el municipio de Cataño del proyecto Cataño Vive donde buscaremos relaciones entre entidades privadas, municipios y universidades En tan solo dos meses tuvimos un sinnúmero de logros siendo el más importante campeón en la Liga de Desarrollo semifinalistas en la Liga Nacional y obteniendo el premio de estudiantes distinguidos del año y también aumentando la matrícula de un solo miembro a 46 demostrando que con perseverancia todo lo que usted desea puede ser alcanzado Para finalizar, queremos darle las gracias a Eds, a Joaquín Montalvo y a Karen Rivera por la invitación a la Universidad Interamericana y sin más preámbulos, les dejamos con ustedes ¡Nuestro equipo de desarrollo! Todo comenzó en la última Copa Nacional cuando el presidente de nuestro equipo se preguntó si podían salir de sus zonas de Cold War plantar esperanza en la vida de las personas y cultivar el campo Cuando llegó a la Universidad se enfrentó con una difícil realidad la mayoría de los integrantes se habían graduado dejando prácticamente el equiplastismo había llegado la hora de sembrar más semillas y cosechar un nuevo comienzo para nuestro equipo de Enactus Para algunos, esta semilla parecía significado para nosotros, significa una oportunidad la oportunidad de sembrar, cultivar y cosechar cámaros Somos Enactus de la Universidad Ana G. Méndez Cupey y nuestra misión es ¡Cultivar ideas para cosechar el cambio! Nuestra prioridad fue establecer un equipo robusto un desafío para continuar los esfuerzos de estudiantes con diferentes perfiles tanto académicos como de personalidad con un nuevo equipo de 46 miembros con habilidades y mentalidades diversas Esto con una expectativa un deseo de convertir a nuestra Universidad en un espacio donde los estudiantes puedan crear proyectos de impacto y liderar equipos exitosos Para lograr esto, establecimos una junta y reputamos al doctor Alfredo Levan Puri como mentor ¿Quién es el mejor conocido por su tenacidad? Mentalidad empresarial y pasión por la educación Una vez completado el equipo invertimos aproximadamente 2.200 soles de capacitación implementando la cultura en ánimos Además participamos en el seminario subletir a los trabajos de equipo y eventos empresariales proporcionados por la Universidad Este es donde nos permite crear avianzas prepararnos a futuros empresarios y líderes comunitarios Este proceso alimentó nuestro equipo y nos llevó a identificar las necesidades de nuestras comunidades Cultivamos un espíritu emprendedor el cual complementó las fortalezas de nuestros integrantes Hoy vamos a compartir con ustedes nuestra resecha Cataño vive Un proyecto que se centra en la meta global número 11 Ciudades y comunidades sostenibles Un proyecto que busca mejorar el uso de los recursos naturales, sociales, financieros y humanos para promover soluciones que aseguren una comunidad económica, social y ambientalmente sostenible Enfocamos nuestro esfuerzo en el municipio de Cataño localizado en la costa norte de Puerto Rico no solo en el pueblo más pequeño y área metropolitana sino que también es más deprendido económicamente A pesar de contar como la planta de camino eléctrico dos parques industriales y una de las filerías más importantes del Caribe actualmente lucha contra grandes retos económicos En acuerdo con el American Community Survey para el 2017 se estimó que un 49% de la población de este pueblo vive bajo el nivel de pobreza un 30% de las familias sobreviven con un ingreso menor de 10 mil dólares al año y un 54% reciben o participan de programas de asistencia nutricional Residentes segregados por motivos raciales, económicos y hinchas territoriales son algunos de los problemas que enfrentan a Cataluña Un 11.2% de los delitos tipo 1 a nivel isla son cometidos en este municipio por esta y otras razones han perdido un 10% de su población en la última década dos de las comunidades más afectadas son Cucharillo y Villanfueros en el estado que están estableciendo un vivienda en un lugar no apto para construir sus actividades de inundaciones debido a esta razón crecen un sistema de fuentes fluviales lo cual representa un riesgo para la salud de los residentes Entre los problemas de salud que enfrentan estas comunidades se encuentran la malnutrición y la obesidad Para agravar esta situación aproximadamente un 20% de los jóvenes en la escuela padece de diabetes En colaboración con la Escuela de Ciencias, Tecnología y Ambiente el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y líderes de las comunidades buscamos oportunidades que proporcionarán soluciones factibles para combatir estas necesidades Con una inversión de 3.4 millones de dólares adquiridos mediante una propuesta federal se desarrollará un proyecto educativo con base agrícola que constará de la construcción de dos huertos acuapónicos en el pueblo de Cataluña uno en la Escuela Nostra de Carvalheira y otro en la comunidad de Villanfueros Escogimos el sistema acuapónico ya que es una forma eficiente de cultivo que disminuye las plagas y duplica la rapidez de crecimiento Cataluña vive costará de dos fases la primera irá dirigida a capacitar miembros de las comunidades en talleres que incluyen desarrollo de negocio y permisología proyección personal, entre otros se invertir en 136 horas de capacitación mediante la necesidad que se impactará 25 más de 126 estudiantes y 164 familias de la comunidad La segunda fase que consta de la construcción de los dos huertos acuapónicos el primer huerto en la Escuela Nostra de Carvalheira cuenta con aproximadamente 1.000 pies cuadrados de tejero que tendrá la capacidad para producir sobre 1.600 plantas normales además el cultivo será utilizado para fortalecer el programa de diseño de la escuela le daremos la oportunidad a los estudiantes de comercializar el excedente ofreciéndoles así una experiencia empresarial con la ayuda de nuestro proyecto los estudiantes podrán completar sus horas pedidos requeridas para graduarse un segundo huerto acuapónico de 1.200 pies cuadrados será construido en la comunidad de Villanfuertes con una capacidad de 1.800 plantas al año se beneficiarán 164 familias que carecen de recursos para poder obtener alimentos saludables indagando en la comunidad descubrimos que están dentro de 18 personas que soñaban con crear su propio negocio para ayudarlos a alcanzar sus sueños les extenderemos nuestros talleres de emprendimiento y capacitación los esfuerzos tanto agrícolas como empresariales se integrarán en una actividad llamada Placita Viva cada 4 meses en el malecón de Catán se celebrará una serie de artesanías y productos agrícolas locales esto brindará acceso a productos y alimentos frescos a comunidades de bajo ingreso mientras que le ofrece una oportunidad a que los agricultores locales puedan generar ingresos Placita Viva contará con chelas de salud, nutrición y cocina para obtener un 40% de los artesanos y futuros empresarios obtener sus certificados como permisos comerciales esta iniciativa no solo brindará un desarrollo económico y agrícola sino que servirá como punto de integración para los ciudades de Catán nuestra meta es convertir a este municipio en un centro turístico comercial tanto para locales como para extranjeros nuestro objetivo principal se apoderará a las comunidades impactadas para cambiar su realidad y que puedan vivir de una manera sustentable sin lugar a dudas cada año vive creará un mejor sentido de integración entre la comunidad y el medio ambiente aumentará la capacidad de producir sus propios alimentos e incrementará el conocimiento en buenas prácticas agrícolas y ambientales con 2.200 pies cuadrados en ambos puertos impactará a dos comunidades dos escuelas e integrará a tres organizaciones mejorará su elementicia proveerá oportunidades de empleo incrementando su calidad de vida y seguridad social buscamos personas que al igual que nosotros quieran levantarse de la vista y que tengan el deseo de mejorar su calidad de vida no es demasiado tarde para cambiar el mundo una semilla que siembras hoy puede germinar lentamente pero el florecer será fuerte y duradera sembramos ideas para escuchar el cambio ¿con qué diversidad de productos estarán trabajando y sembrando? Gracias por su pregunta ahora me están contemplando lo que serían vegetales ya que la mayoría de las frutas pertenecen a crecer en árboles y en aguapónicos y se supone que se tarda la siembra de dos a cuatro meses lo que sería de todo el compuesto básico de un sofrito que sea recabo ajíces cebollines lechuga americana lechuga romana tomate y perejil serían los principales de nosotros en cuanto al vegetales ya en fruta pues sería otro paso en lo que sería el proyecto de cataño gracias buenos días ademas de ese plan de cataño que iba a hablar se llevaría a otras universidades de ángeles gracias por tu pregunta este actualmente estamos implementando el proyecto en cataño pero si pensamos llevarlo a las escuelas del municipio de San Juan espero haber contestado a tu pregunta espero haber contestado a tu pregunta quiero felicitar por esta importante iniciativa para el pueblo de cataño ¿tiene un planificado adoptar otro pueblo de la isla? ademas de cataño gracias por su pregunta en este momento estamos grabados en el municipio de cataño en el centro de sider pero claro que no puedo hacer muchas felicidades los felicito y sigan hacia adelante gracias gracias buenas tardes mi pregunta es un poquito más simple porque cuando yo he ido a plaza y he visto todos estos productos locales casi siempre como que el precio tiende a ser un poquito más alto pero por el valor especial no estoy seguro si es por eso será económicamente accesible para los de cataño ya que estamos contando con ingresos de 10.000 adelante gracias por su pregunta la inversión principal la va a ser lo que sería la universidad Naje Mendes y la escuela de ciencias tecnología y ambiente y a la misma vez capacitando a las personas para que esos primeros ingresos pues se puedan invertir bien en lo que sería la educación de ellos o materiales que necesiten para así poder manejar los costos de lo que sería la venta de los productos y también se contempla hacer y también se contempla hacer algún producto como sería un sofrito o algún tipo de pique o lo que sean los vegetales y ya cuando estamos en el proceso de las frutas pues como un tipo stand de batida o sea es cuestión de diversificarnos para tener más ingresos para los residentes y los estudiantes que van a estar manejando ese proyecto para añadir a lo que hice mi compañero esto es un proyecto un poco amplio entonces consta como una inversión de 3.4 millones adicional a esto a base de la producción de los huertos acuabólicos se espera vender el excedente así creando la sustentabilidad del proyecto Gracias Espero haber contestado Gracias Aplausos 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 Buenos días Le doy una pregunta y es acerca a cuáles entonces serían los planes en el caso de que venga algún otro efecto o fenómeno natural por ejemplo como lo que es un huracán o un terremoto entonces cuáles serían los planes si eso llega a afectar pues los huertos Un poco la institución de ciencia ambiental hace que trabajen diferentes planes en este momento estamos trabajando con el plan acuabónico porque sería un ambiente cerrado y con eso se contemplaría ver la posibilidad de en el caso de huracán o en el caso de un desastre natural poder tener vegetación En adición a lo que dijo mi compañero Luis son una estructura bastante fuerte también que hemos contemplado en uno o dos planes después de ciencia de tecnología y ambiente desmontarlos y ya la categoría pues es muy alta por eso estamos comenzando que serían vegetales ya que serían ¿verdad? los vegetales crecen a poca altura y en todo caso se pudieran trasplantar en lo que sería la universidad en lo que sería una siembra vertical con los que son padrinos para conservarlo en lo que pasa el huracán y después volverlo a trasplantar o ponerlo a acuabón para que haya un trozo de gusto bueno hay posibilidad de crear un edificio anti huracán donde podrían ensenar además de comida las personas durante un paseo huracán donde no se sientan seguras de que sus casas puedan aguantarlas con tu problema gracias por su pregunta la estructura que te había mencionado fue bastante fuerte lo que pasa es que como está hecho en otros planes va a tener orificios obviamente al estar lloviendo pues va a traspasar el agua que no sería conveniente para una persona estar en esa parte pero de tener que hacerlo estamos asociados con lo que nos dice Ana Gémez en el recinto curado que está en el lo ingeniero y también en el acto tenemos más relación con lo que será la politécnica que si desde esa idea se puede contemplar hacer un proyecto específicamente para eso y para el recinto de la técnica que es muy importante por favor mamita mamita gracias sí muy buenos días muy buenos días a los Alexander quisiera darles una sugerencia en cuestión a como están diciendo que eran un lugar cerrado también les subieron que usen la la escuela cerrada porque se perjera como municipio para sugerir una propuesta y le pueden brindar la escuela cerrada y así pueden ayudar a la comunidad a no que no se pierda ese edificio y puedan hacer la misma siembra ahí así que esa sería mi sugerencia y que se me da mucha ayuda Muchas gracias Un aplauso a los jugadores de Actos Tiene la felicidad de la Nación de Recife de CUPEL por la excelente labor que están haciendo por el pueblo de Catando y por Puerto Rico por el pueblo de Catando y por el pueblo de Catando y por el pueblo de Catando